para todos. Les habla Romira Sosa, astróloga, y estoy por aquí para llevarles las energías del día y los aspectos más importantes. Comienzo por decirles que estamos en el cuarto creciente. Esto nos lleva a realizar todo lo pendiente y todo lo planificado durante la luna nueva. También tenemos la energía de la luna oposición Saturno, y esta es una sensación de traba o obstáculo. Entonces es importante mirar cuál es el área de mi vida que yo siento que no avanza o que me cuesta o que se me hace muy difícil para poder entenderlo. También tenemos a la luna, ¿verdad? Durante el día la luna va a estar en cuadratura con Lili, y esto nos puede estar revelando algo de nosotros mismos que no nos gusta, ¿verdad? También está la energía de Venus Sestilquirón, que nos habla de claridad en nuestros deseos. Y este nos lleva a un interés real de sanar o declarar una situación interior, ¿verdad? Que nos lleva el día de hoy hacia la reflexión y a tomarnos lo que esté sucediendo con calma. Y esperar a que nos llegue esa claridad, sobre todo en lo emocional. Si te gustó este contenido, por favor, déjanos un me gusta, activa la campanita de notificaciones,